Buenas noches amigos de youtube estoy aquí dejándolo con otro video el video del siguiente proyecto voy a seguir con el tema de flores porque no es que me considere un experto pero todavía digo si en en cierto tema no vamos a hacer unas flores y primero hacemos estos esquemas ¿no? estos dibujos y se va y tallando en el centro ¿no? que básicamente fue lo que se hizo aquí se hizo un dibujo y se fue salgando alrededor fue también lo que hice aquí esta pieza tiene la catínera ya tiene cierto brillo esto es un girasol se hizo el círculo en el centro se hizo el mismo dibujo ese es el siguiente proyecto como les mencioné no es lo mismo hacer una pieza en relieve que 3D 4D que la puedan ver de diferentes posiciones ¿no? esto es práctica ¿no? obviamente voy a mostrar una pieza de madera cocobolo que yo adquirió que es hecha por indígena emberá recuerdo que yo soy de de Panamá y los artífices de este arte estos son los indígena emberá en la provincia de arién Panamá esta pieza que está aquí es madera cocobolo tallada por un indígena emberá y ellos no no utilizan dremel esto es amaso digo cuando me refiero a amaso es el martillito de goma y herramientas de tallado ¿no? ellos no utilizan dremel esto es madera cocobolo entonces ven la pieza entera vista de diferentes perspectivas ven se imaginan hacer esto y ellos pues son eh eh artistas en este en este arte ¿no? no hay diferencia y pues mi trabajo eh tiene detalles también pero eh mi objetivo es más adelante llegar a ese a ese nivel ¿no? un nivel más de perfección por eso que eh los temas que estoy tratando son temas detallados algo sencillo ¿no? ya después comenzaré a hacer cosas así estos temas pero más adelante ¿no? y unos videos anteriores pues les he mostrado las las mini brocas que eh utilizo en estos temas ¿no? ¿cuáles tienen que comprar ustedes? obviamente en este caso es madera ¿no? hay otro que les guste que se yo tallar eh roca eh vidrio bueno eso depende de lo que del material al que quieran con el que quieran experimentar ¿no? o incursionar eso es con el que no 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 no